Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense y vamos a continuar. Bien, amigos, pues bueno, después de escuchar un poquito la palabra de Dios, pues desearles a todos muy, muy, pero muy feliz inicio de año, inicio de actividad escolar. Hoy, hoy regresamos a la escuela y a la cotidianidad de levantarnos temprano para todos los que llevamos a los peques a la escuela. Pues muy, pero muy buenos días a todos, muy buenos días allá en Estados Unidos, a todos los paisanos que se van levantando, que tienen la posibilidad también ya de irse a chambear, al trabajo, de chambing, a ver qué cae. Pero bueno, hoy aquí, Jiquilpan, amanecemos así una fresca mañana. Déjame decirte cuánto estamos. Oye, Siri. Deja que me conteste Siri, porque también va a estar dormida. Después de estas pausas, pues bueno, regresamos ya a lo habitual. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima hoy en Jiquilpan? Se pronostican cielos despejados en Jiquilpan hoy. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Nueva York? No me hizo caso. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Nueva York? En este momento está nublado y la temperatura es de 2 grados en Nueva York, Estados Unidos. 2 grados para nuestros amigos de Nueva York. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Chicago? En este momento está nublado y la temperatura es de menos 4 grados en Chicago, Estados Unidos. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Los Ángeles? Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Los Ángeles? En este momento está lloviendo y la temperatura es de 13 grados en Los Ángeles, Estados Unidos. ¡Ay, qué frío! Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Jiquilpan? En este momento está despejado y la temperatura es de 12 grados en Jiquilpan. Bueno, casi andamos igual que en Los Ángeles. Nada que ver con Chicago y Nueva York. Así que, pues aquí la sensación térmica, mira, el vientecito es lo que hace que cale un poquito más. Está haciendo algo de viento. Pero, pues bueno, ya la plaza limpiándose después de ver ayer a muchos amigos por acá. Jesús Sánchez, buenos días desde Texcoco, que nos están viendo. Clara Redondo, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Ya se fueron a chambear? ¿O apenas se están preparando para irse al trabajo? Y bueno, mira, nuestros amigos, los encargados de dejar limpia la plaza. Ahora, este nuevo tipo de barredoras que, pues ahora sí que, pues rápido, soplaré, soplaré y la basura me llevaré. Ahí está, ¿eh? De volada. Un poquito de ruido, pero, pues rápido, rápido, rápido se barre. Y se está limpiando la plaza, desde luego. La actividad humana, siempre generamos esa actividad de basura. Uy, se siente, se siente el vaporcito cuando uno está hablando. Y esta es la parte más fría de la plaza de Jiquilpan. Porque por aquí entra todo el aire, todo el aire que viene de la montaña, allá del Cerro de San Francisco. Uy, uy, uy. Te congelas, por eso mi novia está congelada en el tiempo, mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Pero bueno, dime tú, ¿cómo te está amaneciendo? ¿Cómo estás, paisano? Michelle Valdovinos, María García, Alejandra Contreras, saludos. Saludos a mis amigos de TikTok, que también van a estar viendo este video. Por eso estamos cambiando de formato un poquito ya en horizontal. Saludos a mis amigos de YouTube, también que lo van a estar viendo. Y pues, así amanecemos en Jiquilpan. Mira, todavía a esta hora se ve, apenas se van a apagar los foquitos. Pero ve qué bonito se ve. ¿Eh? Amaneciendo, amaneciendo tempranito, a levantarse, a levantarse, que no se te haga tarde, que no se te haga tarde. Déjame ver si llegó el evangelio, lo alcancé a escuchar, pero no me lo aprendí. Ya estamos en la chamba, aquí en la Ciudad de México. Ay, también Ciudad de México se levantan tipo Los Ángeles, bien temprano. Y pues, regando, regando, regando. El sistema de riego, hay que ver si este año se puede arreglar de la plaza y plantar un poquito más de pasto. A echarle un poquito más de cuidado a esta plaza, pero bueno. Ya lo platicaremos con el alcalde cuando lo entrevistemos. Déjame ver si me llegó el evangelio, que siempre me llega muy temprano. Este, no, no, no me ha llegado. Hoy se me durmió el señor cura. No me ha llegado el evangelio hoy, pero bueno. Bueno, de lo que entendí era que Dios iba a bautizar a, bueno, iban a bautizar a San Juan Bautista y que, algo así, que él no merecía ser bautizado o ante quien lo iba a bautizar o no sé. Es algo así el tema del bautismo. No alcancé a llegar tarde, era cuando estaba poniendo apenas la transmisión. Pero bueno, así amanecemos. Vamos a también tratar de entrevistar al alcalde Manuel Galvez, de entrevistar a lo que viene siendo el doctor Elías también, el doctor Manuel Galvez, para retomar las actividades. ¿Cómo está Jiquilpan? ¿Cómo va para este 2023? ¿Qué piensan? ¿Qué planes tienen? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo va a estar Saguayo también? ¿Qué se va a hacer? Dice, saludos, amigos cordiales para usted, su familia desde la hermosa edad de Santana, California. Ay, yo quisiera también algún día tener mi visa para ir por allá a hacer videos. Imagínate la cotidianidad de Santana, de a qué hora se levantan los paisanos, a qué hora se tienen que ir al trabajo, cuántas horas. Híjole, hay muchas historias que contar por allá también en los Estados Unidos. Y espero algún día me pueda dar Biden la entrada al país. Vamos a ver si tenemos la liquidez para este año poder ir a solicitarla primero. Nunca la he solicitado, pero sí me gustaría, sí tengo entre los planes, no así como que en la prioridad del mundo mundial, pero sí entre los planes poder tener la visa. Así que saludos a todos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les amaneció este día? Dice, precioso Yoki, Jardín de la Paz, este, sí, sí transmito, transmito prácticamente toda la ciudad, nomás que me agarra más cortita aquí la plaza y pues es lo que transmitimos de volada. Así que, pues hoy desde Jiquilpan, Michoacán, con este bello amanecer, mira, ahí está, mira, desde este bello amanecer, por ahí se me había caído la señal, se conectó un Wi-Fi. ¿Eh? ¿Qué tal? Así se siente el frío por allá en Nueva York y en Chicago, menos cuatro grados centígrados, bien helado. Pues bueno, vamos a retomar los videos, las mañaneras, dice Remedios Guerra, saludos desde Chino, California, y pues bueno, desearles hoy un muy feliz día, una muy feliz entrada a la escuela, estaremos al pendiente de cómo va a empezar ya el año también, retomamos la parte periodística, vamos a empezar a hacer los reportajes, vamos a empezar a hacer las entrevistas, vamos a retomar esa parte de información, ya que terminamos la temporada de fotografía, regresamos a la temporada de videos, así que, pues bueno, felices, feliz día para todos, saludos desde Jiquilpan, Michoacán, tu amigo y servidor, Carlos Flores, vámonos, hasta la próxima.